Hola, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os quiero compartir 10 hábitos que me ayudan a tener mi casa limpia y ordenada. En el vídeo anterior hubo una persona que me escribió un comentario diciendo que veía mi casa muy ordenada y se preguntaba si limpiaba yo la casa o si tenía a una persona contratada. Pues bien, en mi casa solamente limpiamos mi novio y yo, nada más, pero os debo de confesar que no siempre hemos sido tan ordenados. Al principio de vivir juntos no teníamos ningún hábito de limpieza, básicamente limpiamos la casa un día a la semana, que solía ser los fines de semana, y el día que nos dábamos la paliza a limpiar era el único día que se veía la casa recogida. Pero eso para mí no funcionaba porque a mí me gusta que la casa esté acogedora y que sobre todo que no me dé vergüenza cuando de repente llega una visita que no te esperas y está todo manga por hombro. Así que decidimos cambiar el chip y tomarnos lo que es la limpieza de la casa más que como un palizón de un día, pues de pequeñitos esfuerzos pero hacerlos muy a menudo. Y eso lo conseguimos creando hábitos o costumbres. Ya sabéis que para convertir algo en hábito hay que practicarlo al menos 21 días seguidos, pero una vez que lo interiorizas se convierte como en una costumbre y lo haces casi sin pensar. Así que nosotros nos lo tomamos como un reto de crearnos 10 hábitos para que la casa estuviese siempre lista para recibir visitas. Y eso es precisamente lo que quiero enseñaros hoy, pero además me ha llegado un paquete de Temu lleno de cositas interesantes, así que mientras hablamos de esos 10 hábitos les echaremos un vistazo juntos. Para los que no sepáis qué es Temu, Temu es una tienda online, se puede comprar a través de la web o a través de la app. Yo personalmente siempre utilizo la aplicación para el móvil y tienen de todo. Moda, joyería, decoración, cositas para mascotas, con precios baratitos y de buena calidad. Aceptan todas las principales tarjetas de pago, los envíos son gratis y además las devoluciones son gratuitas hasta 90 días. Ahora están en plena campaña de Black Friday con super ofertas. Tienen descuentos increíbles de hasta el 90%, pero además con mi código tendrás un descuento adicional del 30% para nuevos usuarios. Es muy fácil, descárgate la app desde el enlace que te dejo en la descripción para obtener un paquete de cupones de hasta 100 euros. Y voy a empezar este vídeo enseñándoos dos de los productos que me han llegado, porque estos tienen un super descuento solo para los seguidores del mundo de Isa. El primero es este juego de utensilios de cocina de silicona y madera. Es un juego de 12 piezas que tiene de todo, tiene cazo, tiene pinza, tiene batidor de huevos, tiene, bueno, todo lo que puedas necesitar para cocinar. Yo tenía muchísimas ganas de tenerlo y bueno, el descuento especial para los seguidores, exclusivamente para los seguidores del canal, si lo compras a través del enlace que te dejo en la descripción, esto se te queda en un euro con 25, es decir, te hacen un 95% de descuento. Me encanta la combinación de estos colores, el maderita y el color así un poquito beige, esta combinación me chifla. Y otra oferta super especial solo, solo para los seguidores del mundo de Isa, es este juego de dispensadores de jabón. Voy a abrirlo y os lo enseño. Y así de chulo queda este dispensador de jabón de manos y lo voy a poner en el baño del sótano. Si no has visto el vídeo donde transformé el baño del sótano de manera low cost, te lo voy a dejar por las tarjetitas. Y creo que me hace juego con los grifos porque los tengo puestos en negro mate, el grifo, el rollo de papel higiénico, el espejo. Y cuando lo vi dije, uy, qué bonito para el baño del sótano, tiene que quedar genial. Y bueno, la oferta es increíble. Solo para los suscriptores del mundo de Isa, si compras este producto desde el enlace de la descripción, se queda en 1,02€. 1,02€. O sea, eso es un 93% de descuento. Pero estas dos ofertas están limitadas a 100 unidades, así que si te gustan, date prisa porque solamente va a haber 100 unidades a este precio. Cuando se gasten, ya volverán al precio normal. Así que lo dicho, te dejo los enlaces en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, ahora ya vamos con el primer hábito de limpieza. Y yo me he puesto un cafetito mientras grabo el vídeo en esta preciosa taza que también es de Temu. Lo cierto es que pedí varias tazas de cerámica y me costó decidirme cuál estrenar primero. Mira qué monada esta taza de gatitos. Y no me digas esta taza con este diseño tan original, pero finalmente me decidí por la taza de cuadritos. Así que me voy a preparar un café espumoso con este espumador que, lógicamente, también es de Temu. Y es de los que se recargan por USB. Tengo que deciros que nunca había tenido un espumador, no sé si todos son iguales, pero este deja la leche que parece nata montada. Así que ponte a gustito porque comenzamos. Aquí está el primer hábito y es uno de mis favoritos, porque es quitarse los zapatos al llegar a casa. Esto no solo ayuda a mantener la casa limpia y ordenada, sino que además crea un ambiente, yo que sé, de comodidad, acogedor... Un ambiente más relajado. Y hablando de comodidad, voy a estrenar estas zapatillas de Temu. Son súper cómodas y ahora sí que estoy a gustito. Otra cosa muy fácil de hacer y además que es que no cuesta ningún trabajo hacerlo, es colgar el abrigo y el bolso en el armario justo cuando entras a casa. Si entras y lo dejas colgado en una silla o tirado por cualquier parte, da esa sensación de desorden. Especialmente si sois varias personas las que vivís en casa, al final todos los abrigos por ahí parece la casa un mercadillo. Y con lo fácil que es crearte la costumbre de según llegas a casa, te quitas el abrigo y el bolso y lo metes en el armario y ya está. Solucionado. Otro hábito es hacer la cama a primera hora de la mañana. Este hábito en particular ha sido clave para influir en mi estado de ánimo durante el resto del día. Es un pequeño acto que puede tener un gran impacto o al menos en mi caso. He pedido a Temu un par de juegos de fundas nórdicas. Mi cama es de tamaño 1,80 así que es el tamaño queen size. Y en Temu tienen los juegos de sábanas para todos los tamaños, así que hay muchísima variedad. Y he pedido dos. Este juego que tiene como unas florecitas en azules, por aquí os voy a poner unas fotos del producto para que veáis la cama hecha, cómo quedan. Y este modelo tiene un ribete todo alrededor, como en encaje en color azul marino y por la parte de dentro es como un color azul grisáceo. Viene la funda nórdica y las dos almohadas. Y también he pedido este juego que es totalmente blanco. El detallito que me ha encantado es que tiene unos botones en la parte de abajo de la funda nórdica y también en un lateral de los cojines. Entonces ese detalle me gusta mucho, como veis es totalmente blanca y con los botoncitos así en maderita. No sé exactamente cuál poner para hoy, creo que voy a estrenar este, así que bueno, con la magia de la edición y hacemos la cama. No hay nada como entrar a una habitación ordenada y encontrarse con una cama bien hecha. A mí me motiva un montón. Y otra cosita que he pedido a Temu es este despertador, que no solamente es un despertador, sino que también sirve para cargar el teléfono móvil de forma inalámbrica. Trae su cable y aquí el despertador. Uy, es casi casi igual del color, casi igual que la mesa. Pero bueno, aquí esto se ilumina con luces LED y aquí es para cargar el teléfono de forma inalámbrica. Lo pones aquí y se carga, así que lo voy a enchufar a ver cómo queda. Pues así queda. Me parece que se camufla súper bien con esto, pero bueno, no queda mal. También marca los grados, así que genial. Estamos a 21 grados. Y si tienes un teléfono que tenga carga inalámbrica, como por ejemplo este que es un iPhone, pues lo pones encima y empieza a cargar. Voy a apagar la luz a ver qué tal se ve solamente el LED. Ilumina muchísimo. No sé yo si nos vamos a acostumbrar a dormir con tanta luz. Pero bueno, se ve muy bien. Tener un lugar para cada cosa es esencial para liberar a la casa del famoso ruido visual. Y además ahorras mucho tiempo a la hora de encontrarlo porque nunca te vas a preguntar ¿dónde lo dejé? Siempre sabes dónde está. Si todo tiene su sitio, es muy fácil ordenar de forma rápida. Pero yo tengo un problema con los accesorios y es que no tengo un lugar donde guardarlos. Me los quito y los dejo por cualquier sitio. Así que para solucionar el problemillar de los accesorios me he pedido estas dos cositas a Temu. Por aquí tenemos un joyerito. En realidad no es un joyero en sí, sino que es un stand de joyería. Os lo voy a enseñar. Vamos a abrirlo. ¡Chulo! Me gusta mucho. Ya sabéis que a mí me gusta todo lo que sea maderita, colores neutros, fibras naturales y bueno. Y la mezcla del blanco con madera me encanta. Y bueno, se puede poner como tú quieras. Puedes colocar esto un poquito más alto. Bueno, pues adaptarlo a la longitud de los collares, de las pulseras y todo eso. Me ha sorprendido un montón que quepan tantos accesorios en este joyero porque a simple vista no lo parecía. Y bueno, para solucionar el tema de la mesita de noche, porque aquí me quito los anillos, me quito pulseras, la goma del pelo. He pedido esta manita de Fátima. ¡Qué bonita es! Y esta manita pues es para tenerla aquí encima de la mesita de noche. Y aquí dejar pues los accesorios que voy a usar al día siguiente o los que me quito para dormir. Y ahí quedan genial. Aquí viene un hábito que puede ser un poquito polémico, lo reconozco. Quizás esto no le funciona a todo el mundo, pero yo tomé esta decisión porque eso era o tomar esa decisión o era imposible. Y es que es el hábito de no planchar. Y créeme que es una de las decisiones más acertadas que he tomado. Naturalmente hay prendas que hay que planchar sí o sí, como camisas o pantalones de pinza, cosas así. Eso no hay tu tía. Pero la ropa normal, tipo camisetas, vaqueros, sudaderas, jerseys, eso no lo plancho. Directamente de la cuerda lo doblo y al armario. Antes tenía un cesto que le llamaba el cesto de la plancha, donde iba colocando toda la ropa que después iba a planchar. Y al final se me hacían unas montañas de ropa intratables. Me hizo muchísima gracia una imagen que vi en Instagram, esta imagen aquí, porque es que totalmente me representa. Yo tengo un truco que le llamo el agua de la plancha, tengo que decir que lo vi por internet, que consiste en llenar un frasquito con la mitad de alcohol de 96 grados y la mitad de agua destilada. Esto se pulveriza sobre las arrugas y mágicamente se quitan. Aquí tengo la mezcla de alcohol con agua destilada y os voy a hacer una demostración para que veáis como se quitan las arrugas. Esta mezcla no deja ninguna mancha y tampoco va a dejar ningún olor en la ropa. Al tener un tanto por ciento de alcohol bastante alto, se evapora rápido. Lógicamente no es igual que pasar la plancha, pero a mí con eso me vale. Este hábito yo lo aprendí en el canal Vida Minimalista y la verdad es que me funciona muchísimo. Consiste en hacer una limpieza express del inodoro y el lavabo a diario. En este hábito hay que seguir dos normas. Una es que los utensilios de limpieza tienen que estar dentro del mismo baño. Y la segunda es que no puedes invertir más de tres minutos en hacerlo. Estas dos reglas son para que el hábito no se haga pesado y no te dé pereza, ya que hay que hacerlo todos los días. Yo aprovecho para hacerlo la primera vez que tengo la necesidad de entrar al baño y cuando salgo ya está limpio. Con este hábito te aseguras que tu baño nunca va a estar sucio y al resto, como otras superficies o los espejos, basta con darles un repaso semanal. Otro hábito súper eficaz para mí es pasar el plumero en vez de limpiar el polvo con un paño. Con el plumero el acto de limpiar el polvo se hace mega rápido. Claro que para que esto tenga realmente sentido hay que hacerlo prácticamente todos los días o un día sí y un día no. Para que el polvo no se acumule, porque si tú dejas que se acumule el polvo durante 10 días y luego pasas el plumero se puede formar ahí una nube de polvo y no es eso lo que queremos. Es pasar el polvo que casi ni se nota que hay polvo y ya está, pero hay que pasarlo muy a menudo porque es que se tarda súper poquito. Mira por ejemplo esta estantería llena de cosas. Imagina lo que tardaría si cada vez que limpio el polvo tengo que retirar cosas y pasar el paño. Eso se puede hacer de vez en cuando como limpieza general. En cambio mira lo que tardo al pasar el plumero. El cronómetro y yo vamos a tiempo real, pero he acelerado un poquito la imagen para que no se haga pesado verme aquí limpiando el polvo, aunque tarde poco tiempo. Y bueno, pues esto ya está todo sin polvo y ha tardado un minuto y 27 segundos. Y ya que está todo limpio, he puesto estos jarroncitos que he pedido a Temu, que ya tenía yo muchas ganas de tener estos típicos jarrones en forma de donut. En el vídeo anterior alguien decía que no le gustaba el hecho de pasar el plumero porque sentía que simplemente lo que se hacía era cambiar el polvo de sitio, moverlo y ya está. Y bueno, también hay plumeros que atrapan el polvo y ya con eso estaría solucionado. Pero a mí personalmente me gusta usar el plumero de toda la vida, el que tiene plumas. Y yo la verdad es que no he notado que el polvo se esparza por toda la casa. Yo creo que más bien es la técnica con la que pasas el polvo. Yo lo paso desde arriba hacia abajo y voy tirando el polvo al suelo y después pasa el robot aspirador que lo pongo todos, todos los días y así pues el polvo que ha caído al suelo lo aspira y listo. Y así es como yo consigo que mi casa no tenga nunca polvo y además invirtiendo muy poquito tiempo y poquito esfuerzo. El siguiente hábito lo vamos a ver en la cocina así que os voy a enseñar algunas cositas que pedía Temu para la cocina como por ejemplo este pulverizador de aceite que después probaré si de verdad pulveriza bien. También pedí este organizador de aperitivos que me parece que está súper bien cuando quieres poner variedad pero no tener que sacar mil cacharros y además tiene su tapa por si sobran que se mantengan frescos. Y este producto para mí yo creo que es la joya de la corona de este pedido porque ya le tenía yo echado el ojo hace bastante tiempo y son unos recipientes de cerámica para poner las especias que más utilizas al cocinar tienen su tapa, su cucharita y además vienen en una bandeja y aparte de útiles me parece que queda monísimo. Al pulverizador le doy mi aprobado aunque tiene bastante potencia. Y ahora vamos a pasar al siguiente hábito que es recoger la cocina a la vez que estás cocinando. Si consigues implantarte este hábito tienes hecho el 80 o 90% del trabajo sin apenas darte cuenta. Durante el tiempo de cocinado voy aprovechando para ir recogiendo cosas y pasando el paño y así cuando terminas de hacer la comida prácticamente la cocina está recogida. Hoy vamos a comer ramen para estrenar los preciosos cuencos que he pedido a Temu. Son de cerámica y son grandecitos especiales para ramen. He pedido dos unidades y así os cuento el hábito número 9 que es poner el lavavajillas nada más terminar de comer. Y no me pidáis la receta del ramen porque este ramen lo ha hecho mi hermana Azu que es toda una experta en recetas orientales y decir que le quedó riquísimo. Para acostumbrarte a este hábito el truco es dejar el lavavajillas abierto mientras estás comiendo y así cuando llegas a la cocina con los platos directamente los metes en el lava y así es mucho más fácil que todo esté recogido siempre. Y el último hábito es recoger nada más terminar de usar algo. Si cuando terminas de usar algo simplemente lo dejas ahí a lo largo del día se va acumulando y no solo todo va a estar desordenado sino que cuando te pones a recogerlo inviertes demasiado esfuerzo. Si cada vez que terminas de usar algo lo guardas en su sitio el esfuerzo es mínimo y todo está ordenado siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado por favor déjame en los comentarios si tú tienes algún hábito que te haya ayudado mucho porque me encantaría verlo yo ya soy como una obsesa de los hábitos y es que de verdad cuando los interiorizas pues es que si ves una cosa fuera de sitio lo colocas y es que ni te das cuenta lo haces como automático y luego cuando vas a buscar esa cosa pues ahí está en su lugar y todo siempre recogido y más o menos todo limpio. Estos son hábitos no te quitan hacer limpieza porque si tú quieres tener la casa limpia tienes que limpiar pero estos hábitos te ayudan muchísimo a mantener la casa más o menos siempre ordenada. Si tienes Instagram te espero por allí recuerda que puedes encontrarme como arroba y salunae no te olvides de dejar un like un comentario suscribirte y todo eso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao!